El director de la UMATA, Cristian Ramírez, visitó a las asociaciones de pescadores que ayer protestaron, reclamando al alcalde Alfonso El Hach, apoyo para ellos, en tiempos de veda de Bagri Rayado. Es por esto que llegamos al sitio, hablamos con nuestros pescadores artesanales, dialogamos y escuchamos el sentir de ellos y al momento llegamos a unos acuerdos, hablamos con ellos, dialogamos y pudimos generar algunas soluciones para estos pescadores que tanto lo necesitan en el distrito de Barranca Bermeja. Cuentan con un distrito amigo, con una alcaldía amiga que los escucha siempre para poder generar soluciones. La exigencia de los pescadores tiene que ver con la aplicación de la Ley 2048 de este año que habilita a los gobiernos locales a dar subsidios a pescadores del río Magdalena durante la veda. El tema, motivo de la protesta ayer, también será objeto de análisis por parte del Consejo Distrital de Pesca de Barranca Bermeja.